Estamos más distanciados que nunca. Así quedaron las relaciones entre Chile y Bolivia, según lo manifestó en el Congreso Nacional el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. El canciller participó de una conferencia de prensa en donde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado leyó una declaración pública en donde entregaron el apoyo al gobierno a propósito de la visita del canciller de Bolivia, David Choquehuanca. ¡Gracias!